Quiero presentarles ahora un nuevo local que ha abierto sus puertas en la ciudad de Cañada de Gómez. Estuve conversando con Romina y Luciana Estefani, titulares de estilo, calzados, esta quinta zapatería de las chicas que son de la zona. Ellas ya tienen sus zapaterías en Salto Grande, en Totoras, han abierto su quinto eslabón, en zapatos para toda la familia. Realmente ustedes se encuentran en ese lugar, de calle San Martín, antes de llegar a Ocampo, en la ciudad de Cañada de Gómez. Bueno, calzado para nenas, para nenes, para señoras y para señores. Muchas posibilidades, diferentes marcas y quiero que lo conozcamos juntos porque a partir de hoy hay un nuevo lugar para calzar tus pies. Estamos muy contentos acá con la familia. Pudimos abrir hoy, después de tanto esfuerzo, de toda la semana que estuvimos a las corridas. Pero bueno, la verdad que... Se consumó. Sí, sí, la verdad que sí, pudimos hoy estar y bueno, estamos compartiendo con todo el conocido, con la gente que está viniendo a conocernos. Y bueno, muy felices. ¿Este quinto local? Porque no es el primero que ustedes tienen. No, no, es el quinto. Empezamos en Totora, abriendo ya hace 16 años. Mi vieja... Es la fundadora, digamos. Sí, mi vieja, se le debemos todo a ella. Vamos a nombrarla, ya que ella es la que trabaja. Y ellas ponen el rostro, además trabajan chicas, ¿no? Sí, sí, también trabajamos acá. Bueno, mi mamá Miriam empezó en Totoras, con la primer sucursal, digamos, es la casa central. Después seguimos en Salto Grande y después abrimos otro más en Totoras. Y por último, San Genaro. ¡Suscríbete al canal! Y toda una familia, digamos, abocada a este rubro, el cual es muy elegido, porque ustedes van a toda la familia, no solamente a la mujer, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos de todo el rango, desde niños hasta señora, pasamos por hombres, adolescentes y mucha moda. Claro, sí, eso es lo fundamental. Estoy viendo que tienen distintas marcas y buenos precios, porque me decían las chicas, me estaban dando algunos precios y la verdad que me llama mucho la atención. Tienen buenos contactos, empresas con las que trabajan desde hace muchos años. Sí, sí, la verdad que tenemos dos o tres distribuidoras muy amigas ya, porque después de tantos años ya es una gran familia. Que, bueno, sí, podemos ofrecer una muy rica variedad de precios, ya sea en niños, como dijo Luciana, en hombres también. Y, bueno, nos vamos de moda, estas zapatillas, urbano. O sea, abarcamos distintos gustos y para, ya te digo, todas las edades. Y todos los bolsillos, porque vemos estas chatitas coloridas, que son muy económicas, hasta zapatos de alta gama, ¿verdad? Sí, sí, tenemos de todos los precios. Estas chatitas que yo te he comentado, por ejemplo, de 250 pesos, ya se pueden conseguir. Y, bueno, para el verano también vendemos ojotas, el que necesite. Chicas vienen mucho a buscar para trabajar, calzado cómodo, de cuero. Así que sí, de marcas tenemos Lady Store, que por ahí es una de las más conocidas. Pero también hay otras muy buenas, que no son tan conocidas, pero que son de mucha calidad. Para hombres tenemos Ringo, también, que es una muy buena marca y muy elegida entre los hombres. Así que sí, de ahí para todos los bolsillos. ¿Qué se viene para este verano? Mucha pata de elefante. Sí. Seguimos con algunas bases que vinieron ya del verano pasado, en el invierno con las botas se mantuvo. Varía ahora en este verano, pero nos mantenemos en las bases altas, anchas, cómodas, muy cómodas. Pero también se viene el taco fino. El taco fino sigue siempre. Y el estileto, que a la mujer por ahí la hace legal. Sí, el estileto sí, tenemos. Bueno, variedad. Por lo que verán ustedes, variedad en todo. En estilos, en precios. Así que, bueno, una nueva posibilidad para la gente de Cañada de Gómez y de la zona. ¿Las chicas van a estar ustedes atendiendo? Sí. ¿Eh? Se van a ir al Tarnado. Sí, nosotros más Gisela, que es una chica de acá, que bueno, va a trabajar con nosotros. Y nosotros dos vamos a ir a venir. Bueno, excelente. Felicitaciones, ¿eh? Porque hay gente de la zona y además que le da la posibilidad de trabajar a la gente de Cañada de Gómez. Y por supuesto a ustedes, ofreciéndoles todo lo que es moda y calidad. Chicas, ¿vamos a conocer más del calzado? ¿Me muestran? Vale, Bárbara. 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 para nosotras, para hombres, para niños y realmente son muy buenos. Una variedad importante y como les dije, para todos los gustos y posibilidades. Así que bienvenidos a nuestra cartera comercial estilo calzado.